¡Gracias! Muy bien, muy bien, amigo. Muy bien, muy bien, muy bien. Eso, cuatro más. Muy bien. Muy bien, más un segundo. Muy bien, amigo. Muy bien. Muy bien. Muy bien, mirá que feo. La pases. La línea. La pases. La pases. Qué buena, muy buena. Dale otra vez. ¡Aww! Pase, 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 pase. Eso, vamos, tío. En Caracas. ¡Adiós, tío, tío! ¡Adiós, tío, tío! ¡Adiós, tío! ¡Adiós, tío, tío!